Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre los riesgos, sobre qué son los riesgos y sobre cuán importante es que aprendamos sobre ellos para que nosotros sepamos de qué nos tenemos que cuidar. Probablemente si yo te pregunte qué es un riesgo, vos hayas asociado a que es algo que le puede ocurrir a otro. Sin embargo, los riesgos están presentes en un montón de lugares que hasta ahora hoy vos no te habías percatado. Pero hagamos un ejercicio. Si yo te pregunto en tu casa, ¿tenés riesgos? Puede que te quedes pensando, reflexionando un rato antes de responderme inmediatamente. Pero si yo te aviso que un riesgo es la posibilidad de que algo ocurra y que ese hecho que ocurra me puede generar un daño, ahí la cosa cambia. Volvamos a tu casa. Ahora vamos al baño. Pensa, cuando nosotros nos duchamos, utilizamos jabón, shampoo y a veces solemos hacerlo en una bañadera, en el cual el piso no es plano, sino que tiene unas ondulaciones. ¿Tenés riesgo de caídas? Resulta que el baño, el lugar que frecuentamos todo el tiempo, tenemos la posibilidad de caernos. Ahora, si pasamos a la cocina de tu casa, mira bien, recorrela. Fíjate, ¿tenés algún artefacto que funcione con energía eléctrica? Y si nosotros sentamos en contacto con ese artefacto que está funcionando con energía eléctrica, ¿no estaremos expuestos también a recibir una descarga eléctrica? La idea de reflexionar sobre estos lugares donde habitualmente vos te manejas, por ejemplo, en la calle, cuando te conducís, sea manejando un auto, seas peatón o seas ciclista. ¿No tenés posibilidades de tener un accidente? Los riesgos están presentes en todos los lugares. Y la intención de este curso no es que vos salgas horrorizado para cuidarte de los lugares que hasta ahora vos no tenías en cuenta que podían ser peligrosos. Como bien decía Nelson Mandela, la mejor herramienta es la educación. Por eso hoy, que nos tomemos este momento de reflexión para aprender sobre riesgos nos va a permitir manejarnos en ambientes más cuidados y por lo menos tener más información o estar más alertas y más atentos a manejarnos en nuestros ambientes cotidianos para evitar un accidente. Hay distintos tipos de riesgos. Están los riesgos físicos, a los cuales nosotros denominamos, que son la iluminación, el ruido, la radiación. Los riesgos que son mecánicos, como los golpes, los choques, los atrapamientos. Los riesgos ergonómicos, que tienen que ver con la postura del cuerpo cuando realizamos actividades. Y los riesgos ambientales, como inundaciones, tsunamis. Y también se incluyen los riesgos psicosociales, donde está incluido el estrés laboral. Entonces te invito a que sigamos teniendo estos encuentros para poder conversar sobre seguridad, porque ahora en adelante vos ya te estás preparando para ser un nuevo cazador de riesgos.